buenos días buenos días como le amaneció vecina excelentemente que es lo que necesita vecina una botella de agua una botella de agua en bolsa o en vasija le estoy hablando de una botella de agua yo no le estoy diciendo si en bolsa si yo le tengo una botella de agua es porque en una botella me pueden dar una botella de agua si vecina no hay problema quiere el agua de tagachí el río tagachí san juan neguá bebará bebarama de barama de barama de barama se me acabó de tangy de tangy si ahí tengo pero agua o congelada congelada vecino vecino venga yo le quiero hacer una pregunta yo le voy a ser muy sincero que yo vengo aquí a su tienda por mi necesidad porque no tengo a quien mandar y porque realmente no hay otra que me puede vender el agua mamando yo le vamos a ver que vecina cuando le vamos a llegar a usted decir que a mí yo apenas la veo aquí y tema la posibilidad de usar vecino me refiero a que cada vez que yo vengo aquí me permita una pregunta era como que hace otra cosa porque no puede decir que yo le mame el gallo a usted vecina ojo con eso ojo con eso que yo le mame el gallo a usted vecina vecino pero mi marido en la mina en la mina pero entonces usted no le asustan en la casa no forma y sola mi marido sale cada cinco meses de la mina voy a hacerle compañía en la noche vecina porque así como está usted vecina cualquiera la puede robar vecina muchas gracias yo a mi marido le soy fiel vendame el agua por favor que estoy mamando ya mucho manejemos algo discretamente y usted que me puede ofrecer a mi vecino vecino que esta tienda que tengo ay no vecino cual quien cual tienda esto que si hasta sin su fiesta yo le puedo ofrecer el gusto del amor yo prácticamente soy un tatauro en la cama pero usted no es más tatauro que el marido mío y eso sí y nunca se lo puedo asegurar usted no me ha probado a mi vecino vecino es que yo no necesito probarla que sabe el chucuteo que tengo yo entonces me va a vender el agua si o no venga ya se la vendo pues venga el agua que no voy a ir aquí la era ahí y aquí no lo voy a comprar más y si no tiene agua vende una gaseosa pero vende mi bueno ya vecina lo único que tengo este pie es salchichón ay no vecino sea serio usted todo el tiempo es lo mismo usted le estoy pidiendo un agua en un salchichón es que esto es lo único que tengo no ve sea serio usted siempre con la patanería este pie es salchichón que tengo aquí vende sea serio hombre ay vecino gracias por venir por alegrarme el día oye qué es lo que tengo que hacer para lamberme a la vecina hombre tengo que mirar como la revuevo en salsa ahí para jartarme la hombre quiero cantarte para enamorarte y dedicarme